No sé si es que no respira, me desoyan los brazos Y vino a morrer, no lo hago, no sé Si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si es que no respira, acá me escapó Desceu meu coração No sé si escapó 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 No sé si es que no respira, acá me escapó No sé si 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 escapó ¡Suscríbete! 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!